Hola, ¿qué tal, virginianos? ¿Cómo están? Acá estamos partiendo un nuevo capítulo de Nación Virgin and Black, donde tenemos novedades. ¿Por qué? Porque este programa va a ser especial. Vamos a tener una entrevistada que está directamente desde la ciudad de Los Ángeles y queremos conversar con ella. Ella ya tiene mucha trayectoria, pero ¿por qué queremos conversar con ella? Porque también queremos saber cómo lo hicieron, cómo comenzaron, cuáles son los secretos para poder tener una carrera exitosa en este medio que es tan complicado. De eso se trata. Esta es una plataforma para dar a conocer a muchas bandas y también solistas, músicos emergentes, que tienen todas estas ganas, este power, para comenzar una carrera musical. Decirles, como siempre, que ustedes también en sus casas pueden participar también compartiendo con el hashtag Nación Virgin and Black este capítulo y poder difundir a todos los artistas y también están participando, a su vez, por un premio maravilloso que tienen un mes con un plan de 25 gigabytes que podrán disfrutar con Virgin Mobile, que aquí lo vemos. Ya no, me imagino que quieren saber de quién estoy hablando. ¿Quieren convencerlo? Patricia Manterola va a estar hoy día con nosotros conversando aquí en Nación Virgin and Black. Ella sí que tiene discos de platino, de oro, de todos los que hay y los tiene en su casa. Y además, además, la canción Ponte de pie. La canción lo dice todo. Que el ritmo no pade. ¡Patricia Manterola! ¡Ponte de páname una rosa! Muy bien, qué honor para nosotros tener esta posibilidad de hacer este capítulo de Nación Virgin and Black con alguien tan especial como es una persona que ha hecho carrera, ya lleva veintitantos años dedicada a la música y también a la actuación, a la conducción de programas de televisión. Patti Manterola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, qué placer tenerte aquí en nuestro programa. Gracias por eso de los veintitantos años, preciosa, pero ya son un poco más porque yo empecé a los ocho años de edad en esta carrera. Así es que, bueno, muy agradecida por tantas cosas y en tantas facetas que la vida me ha dejado desarrollarme. Y muy contenta y muy agradecida con ustedes por darme este espacio en un espacio donde nace música. Esto es maravilloso, yo creo que para todos los que nos dedicamos y los que tenemos la pasión por la música, estar en espacios donde se le da a la gente la oportunidad de mostrar su talento, de que alguien por ahí lo vea y que pueda empezar una carrera. Así es que felicidades a ustedes y qué rico poder estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias. La verdad que, nada, va a ser un placer poder conversar contigo dedicada a esta carrera tan complicada desde los ocho años como nos acabas de contar. Y cuéntanos, ¿cómo nace esta inquietud en ti por dedicarte a las artes? Porque todos sabemos que, bueno, no solamente te has dedicado a la música, sino que también has hecho teleseries, has hecho películas, has hecho también programas de televisión. ¿Cómo es este mundillo? ¿Cómo te interesa? ¿Cuándo nace esta inquietud en ti? Pues mira, yo me doy cuenta de esto, que a mí me encantaba desde niña. Mi mamá dice que desde niña, yo cualquier festival que había en la escuela, yo era de las primeras que estaba apuntada ahí para cantar, para bailar, para actuar, para todo lo que tenía que ver con el escenario en sí. Y se me llega la primera oportunidad, digamos, de manera profesional, en teatro musical, que fue en Annie, donde yo pude hacer y descubrir que las tres facetas de esa obra musical era algo que yo quería hacer toda mi vida, que era actuar, cantar y bailar. Entonces, gracias a Dios empecé como que en teatro musical, que fue una formación, una escuela muy linda, que me hizo realmente desarrollarme en esas tres facetas y seguir estudiando. Y después, en mi adolescencia, me llega la oportunidad de entrar a un grupo que fue un grupo sumamente importante a nivel internacional, el grupo Garibaldi, donde pudimos viajar a muchísimos países y llegar con la música. Fue como un trampolín para mí, para darme a conocer. Y después viene ya mi decisión de regresar al solitario, de empezar a hacer música yo sola. Y empiezan mis primeros discos y a la misma vez me surge una oportunidad de televisión, de telenovela. Entonces, yo hacía las dos cosas al mismo tiempo. Actuaba y me dedicaba a la música. Eran otras épocas, no teníamos ahora todas las herramientas tan maravillosas que nos dan las redes sociales para podernos dar a conocer, para poder gritarle al mundo qué es su pasión. Pero tuve oportunidades que no las desaproveché y que, gracias a Dios, pues rindieron frutos. Y después de tantísimos años, pues sigo aquí entregándoles con mucho cariño música. Estoy ahorita sacando un sencillo que se llama Romper la noche, que es una canción muy alegre, muy como para levantar el ánimo en estos momentos tan difíciles. Bueno, hablemos un poquito de esas diferencias que existen entre las carreras de antes, donde uno necesitaba realmente de productores, de sellos discográficos, como para partir y poder emprender un poco esta carrera. Hoy día las plataformas son miles. Tenemos esta posibilidad de poder difundir nuestra música por plataformas que tenemos a mano, incluso hasta discos que se están grabando en casa, en algunos estudios que hoy día los Comestudios son bastante profesionales. ¿Qué les recomendarías a los chicos, a todas estas bandas que están partiendo? ¿Cómo retomas tú esta carrera? Porque te diste un break también para dedicarte un poquito a la familia y te encuentras con esta industria que tan cambiada está. ¿Te ha sorprendido? ¿Te gusta lo que está sucediendo hoy día en la industria musical? Me gusta, me entusiasma, me divierte, me intriga, porque obviamente, como bien tú lo dices, cuando yo empecé mi carrera, eran las compañías de discos que si te firmaban para hacer un disco, bueno, ellos te lanzaban y hacían como que todo el proyecto. Y ahora la verdad es que la música, lo que dije, la música es la música independiente, la música que sale del garage, que sale de tu puño y letra, que sale de tu inspiración. A mí yo sí te puedo decir que hay una gran diferencia en mí como artista cuando empecé a cantar y ahora, porque cuando empecé a cantar también influía muchísimo lo que la compañía de discos quería ver en mí. Entonces, se me daban opciones de canciones basadas, digamos, en lo que ellos veían en mí como artista, más en lo que yo era como artista. Y tú, para que me meta, pero tú siempre estuviste de acuerdo con lo que ellos querían o te hubiese gustado también hacer otro tipo de cosas. Pues mira, en mis primeros dos discos, básicamente, Quiero, Hambre de Amor y Niña Bonita, fue muy basado en lo que la compañía de discos quería sacar de mí. En mi tercer disco tuve por fin la oportunidad de tener voz y voto en los temas y en las canciones, que fue el disco Quiero Más y después El Ritmo No Pare. Fueron los dos discos que ya yo tuve muchísima voz en ellos y en escribir algunos temas, en meterme en toda la parte de creatividad. Y ahí realmente creo que hay una gran diferencia cómo defendí el disco de Que El Ritmo No Pare, precisamente porque era un disco que completamente iba con lo que yo quería mostrar como artista. Entonces, a partir de ese disco, ya todos los discos han sido discos que... Tengo un disco, por ejemplo, que se llama Ya Terminé, que en su totalidad fue escrito, lo compuse yo, las letras, todas las letras de ese disco. Y entonces ahora siento que tengo como mucha más transparencia y mucha más honestidad conmigo como artista que cuando fueron mis inicios. Pero la verdad es que no me arrepiento porque cuando te dan una oportunidad tan grande, una compañía de discos tan importante como en ese momento, y te dicen te voy a hacer un disco y esto es lo que quiero que cantes, tú en ese momento dices, o sea, si quieres que cante samba, lo hago. Se daba mucho, se daba mucho en esa época que, claro, si uno tenía ese sueño de dedicarse y hacer una carrera en la música, te daban esta oportunidad y te decían, pero tú tienes que hacer esto. Claro, uno lo aceptaba porque era la única manera de poder llegar a tener quizás un contrato discográfico. Luego uno vería también cómo seguir y tomar las riendas un poco. Pero claro, muchas veces creo yo que uno no defiende de la misma manera como cuando ya estás haciendo las cosas con tu identidad y las cosas que tú quieres hacer. No sé, ¿de tu parte lo sentiste así? Lo sentí completamente de esa manera, aunque no puedo mentir los temas que me dieron en mis primeros dos discos, grandes temas, pero a mí me querían llevar un poco más hacia las baladas, hacia la baladista, lo cual a mí me encanta. Amo las baladas, pero a mí yo me siento un artista que le gusta, como empecé en teatro musical, que le gusta bailar, cantar al mismo tiempo. Entonces a mí me hacían falta las canciones como que el ritmo no pare, me hacían falta las canciones así tan energéticas como la que estoy presentando ahora a romper la noche, sin obviamente descubrir que también la balada es algo que me encanta. Entonces he llevado, después de esta etapa he puesto como un equilibrio entre las canciones, digamos, baladas románticas y las canciones alegres. Y haber formado parte también de un grupo tan popular como fue el grupo Garibaldi. ¿Qué enseñanza, qué aprendizajes de esa época nos puedes contar? Sí, imagínate, eso fue antes de mi carrera en solitario. Y entonces, de igual manera, yo de hecho, no sé si muchos saben la historia, yo fui a hacer una audición para un grupo que se llamaba Timbiriche, que fue un grupo muy famoso en México, un grupo infantil muy famoso, y se salía una de sus integrantes y abrieron las audiciones a nivel nacional, fuí, hice las audiciones, me llamaron de regreso, de regreso, de regreso, y ya al final, cuando quedábamos las últimas tres o cuatro opciones para entrar a Timbiriche, un productor en Televisa, Luis De Llano, me vio y me dijo, Pati, tú tienes el tipo de mujer muy mexicana para un grupo y un concepto nuevo que estamos haciendo, que se va a llamar Garibaldi, y que va a cantar música mexicana, pero con arreglos nuevos, con arreglos muy juveniles para la fiesta, y te imaginamos ahí, yo al principio, cuando me lo platicaron, yo no me lo imaginé, o sea, yo no entendía muy bien, pero, ¿cómo? ¿Mariachi? ¿Cómo mariachi? Pero con arreglos modernos, o sea, ¿qué es eso? Y después, bueno, sin imaginarme, obviamente, el tremendo éxito que fue el grupo Garibaldi, pero vuelvo a lo mismo, no era mi esencia como artista, era el llegar a un grupo que tenía un concepto, un concepto musical, que lo pude defender muy bien, porque a mí bailar me encanta también, y toda la música tan alegre de Garibaldi, pero al final de cuentas, llegó un momento que yo cumplí un ciclo, porque mi llamado de hacer cosas como artista sola, pues seguía ahí, ¿no? Entonces, digamos que fue como un trampolín también, para poder encontrar más adelante, pues, el artista, o lo que yo quería decir en la música. Tenemos mucho de qué conversar, Patti. ¿No te molesta que te diga Patti, no? Claro que no. Tú dime como quieras, mi reina. Buenísimo. ¿Te parece que vayamos a disfrutar uno de tus videoclips y después sigamos con esta conversación? Me encanta mi corazón. Oye, y yo sé que aquí en esto se canta, como no tengo mi banda ni nada, pero sí que cantamos algo a capela, yo... Bien, si te anima, pues, dale. ¡Claro! Esta es Candela. Patti M. Que nadie pare de bailar, bien pegadito pa' gozar, ya va a empezar la fiesta, esta es Candela hasta que amanezca, que nadie deje de bailar, mi ritmo nunca va a parar, moviendo las caderas, vamos a poner el mundo en cabeza. Si tú lo bailas, y yo lo bailo, y sientes toda la sabrosura que te traigo, si tú te pegas, yo no me aguanto, y te aseguro que esta party la explotamos. Vamos a romper la noche, vamos a olvidar las penas, vamos a vaciar los vasos, porque llevamos el ritmo en las venas. Vamos a romper la noche, nos vamos hasta abajo, qué importa si la gente se queja, sube DJ y rompe ese bajo. Que pase lo que tenga que pasar, no me importa lo que digan, que hablen lo que van a hablar, vamos a darle mil motivos, para que tengan muchas cosas que contar. Rompe ese bajo, aunque mañana no hay trabajo, tírame el playlist desde arriba hasta abajo, para que la manterola, esté esperando que el ritmo nos pare, ese tema que pegamos. ¡Virginianos! Vamos a seguir conversando con Patti Materola, pero recordarles a todos ustedes que nos encantaría que compartan este capítulo, es muy simple, con el hashtag que están viendo aquí, Nación Virgin and Black, aparte recordarles que también están participando de esta manera, por este premio maravilloso, que van a pueden, pueden ganar, y muchos ya lo han hecho, por un mes de un plan con Virgin Mobile, de 25 GB, para que ustedes puedan disfrutar, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, que necesitamos tanto, pero tanto estar conectados. Si se quedaron enamorados ya de ella, en la primera parte de la conversación, pues vamos a conversar un poco más, para conocerla un poco más. Desde la ciudad de Los Ángeles, ya lo saben, estamos conversando hoy día, en este programa especial, de Nación Virgin and Black, con Patricia Manteola. Regresamos contigo, Bella, nos habíamos quedado, en este proceso, hasta que llegas, a poder hacer estos discos, ya con tu esencia. Cuando tú empiezas a tomar, un poco la batuta, y dices, ya esto es lo que yo soy, esto es lo que quiero hacer, yo también compongo, voy a grabar mis canciones, y llega, este éxito rotundo, que fue, por ejemplo, el ritmo no pares, que botón de tu... Párenlo, párenlo, el ritmo no pares, toda la gente, que vino a esta fiesta, se olvide todo, y tan solo se diviere, te suelto que quiero, que se viva aquí, y que toda la noche, que se baile, Perú me dice, y que te tengo tumbado. Eso, maravilloso, ese tema, que tanto, tanto gustó, tuviste oportunidad, de girar, por todo el mundo, incluso, hiciste una gira gigantesca, en Europa, en España, donde, este tema, también fue tomado, también por la, para el ciclismo, ¿no? como el himno, de la vuelta de España. Sí, fue el tema oficial, de la vuelta ciclista a España, fue el tema oficial, del gran premio de Europa, de Fórmula 1, fue el tema oficial, de la transmisión, de la copa del mundo, de Corea, Japón, la transmisión en español, para Latinoamérica, fue el tema oficial, para eso, o sea, fue una canción, que a mí, de repente, me abrió, las puertas, en países, donde yo no había llegado, ni con las novelas, ni con la música, y fue maravilloso, poder, al grado, de que tuvimos que grabar, la canción, en otro idioma, que tuvimos que, hacer como muchas cosas, maravillosas, que la verdad, es que yo le agradezco, muchísimo, primero que nada, a mi intuición, de tener, de hacer cosas, que realmente, me llenaron, como artista, y segundo, pues tener el apoyo, también, de una compañía de discos, que creyó en mí, con este nuevo, concepto, digamos, de Patrice Manteroica, Manteroica. Una de las cosas, que muchos músicos, se plantean, y que lo hemos conversado, aquí, en este programa, es, cómo saber, que este tema, va a gustar, me imagino, no sé, cuando hicieron, este gran éxito, estando en el estudio, lo escucharon, y dijeron, esto va a ser, una bomba, o realmente, cuando uno no sabe, lo que va a pasar, y te ha sorprendido, con el éxito, de canciones, que tú, quizás, no esperabas, que fueran tanto éxito. Yo creo que pasan, de las dos cosas, María Jimena, pero sí, definitivamente, las canciones, que tienen Ángel, se sabe, desde que bajan, al papel, desde que tú, las estás poniendo, en papel, o las escuchas, por primera vez, o das los primeros acordes, sabes, que esa tiene magia, que hay algo, en esa canción. A mí me pasó, con que el ritmo no pare, es una canción, de Estefano, y de Julio Reyes, y una canción, que cuando yo, quiero hacer, que el ritmo no pare, bueno, el disco, me empiezan, a llegar canciones, de muchos autores, yo escucho esta canción, y dije, es que esto, esto es, es un himno, es algo muy grande, y obviamente, ya el proceso, también de producción, y cuando te metes, a escuchar, lo que está quedando, y las voces, que haces, y porque aparte, yo me aventé, pues todas las voces, que escuchan, en la canción, las armonías, los doblajes, o sea, todo, 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 ya cuando ves, la canción terminada, yo sabía, que tenía, que tenía algo, esta canción, y pues mira, no nos equivocamos, tanto así, que la decidimos, como el primer sencillo, del disco, y pues fue, el éxito, que hasta la fecha, lo ponen, en muchos lugares. Cuéntanos un poco, también, cómo se viven las giras, que también, es uno de los sueños, más grandes, de todas estas bandas, de poder, disfrutar, de todas estas canciones, que fueron creadas, quizás, en una sala de ensayo, en el estudio de grabación, y que esta posibilidad, de estar frente a un público, y poder interpretarlas, y vibrar también, lo que es, ese momento, me imagino, que esas giras también, recorriendo toda Latinoamérica, toda Europa, cómo se viven, cómo es, qué es la sensación esa, de que todo el mundo, esté coreando tus canciones. Esa adrenalina, que se siente, cuando tú estás en el vivo, María Gemela, lo sé, porque tú, tú eres cantante también, y esa adrenalina, esa intercambio energético, que se realiza con el público, es mágico, tú, yo siento que entro, como en un trance, no sé si te pasa a ti, que te conviertes, ¿verdad? No hay nada como un directo, como un en vivo, y te cuento que, yo he llegado hasta llorar, en un escenario, de las emociones, que no puedo controlar, me pasó, por ejemplo, precisamente, con que el ritmo no pare, que llego yo a Europa, llego a España, y hay un festival, en Tenerife, que es muy famoso, el festival, Son Latino, se llama, donde, es un festival, que se hace en la playa, y llegan a ver, hasta 200, 300 mil personas, en la playa, entonces, tienen que poner, pantallas repetidoras, para que la gente, alcance a ver, quién está en el escenario, porque si no, pues no se, ni se entera, ¿no? Y entonces, me acuerdo, que llego yo, a este festival, Son Latinos, donde en ese momento, había, estaba Celia Cruz, estaba Gloria Estefan, estaba Ricky Martin, y estaba Chayán, o sea, grandes, grandes estrellas, me toca, mi momento, de empezar el concierto, y abro con que el ritmo no pare, y empiezo a escuchar, 300 mil personas, que el ritmo no pare, no pare, no, mira, me quedo callada, no pude controlar, era un llanto, de emoción, le pido a mis músicos, y a mis foros, que pararan, y que nada más, eran el beat, y empiezo, y los dejo cantando, no lo sabes, mi corazón, era, me inqué, lloré, les agradecí, o sea, yo no lo podía creer, no podía creer, que como una canción, puede unificar tanto, y hacer, hacer tantas emociones, y entonces, fue uno de los momentos, más especiales, que no se me olvida, que precioso, retomas ahora, con tu carrera, nos contaste, también, en este, que ibas a tener, el tiempo, para dedicar a tu familia, pero ahora vuelves con todo, con esta nueva canción, como lo sientes, es diferente, tú ya, una mujer, ya, que has hecho todo, con todo, con mucho éxito, en cuanto a las telenovelas, a la música, como es volver a retomar, con una canción, y sobre todo, retomar en tiempos, tan complicados, como es lo que estamos viviendo, a nivel mundial, que estamos todos, con un confinamiento, y que sin embargo, igual, estas plataformas, sabes que está todo el mundo, pendiente, de lo que está sucediendo, y van a estar atentos a tu música, como, como lo estás viviendo, pues, sabes, uno de los secretos, que he aprendido, en esta vida, y esto se los paso, también a toda la gente, que está empezando, siempre con un proyecto, con una canción, con un disco nuevo, con lo que sea, empieza desde cero, empieza como con borrón, y cuenta nueva, no creas que ya llegaste, en ningún lado, y que ahora no, empieza, con esa misma emoción, que te da, el empezar de nuevo, y entonces, así estoy yo, con este, con este nuevo regreso, y con esta nueva canción, me siento que estoy nueva, en esto, exactamente, a romper la noche, me siento que estoy nueva, que estoy entregando, una nueva artista, porque como bien lo dices, mi vida ha cambiado, en muchos aspectos, ahora, por ejemplo, yo amo los ritmos urbanos, a mí me mueven, me paran, me levantan, pero por ejemplo, las letras, soy muy cuidadosa, en las letras, entonces, esta canción, tiene, y mis canciones, las que van a seguir, de ahora en adelante, quiero que estas letras, no sean ofensivas, para nadie, pero que tengan ese sabor, de música urbana, y al romper la noche, es eso, es un reflejo, un poco, de lo que pienso, de lo que soy, al estar escribiendo, pues ya todas, mis canciones ahora, pues mis mensajes, son distintos, son, tienen como, mucho más coherencia, con la mujer, que soy hoy, y con lo que vivimos, en el mundo, entonces, también es complicado, lanzar música, en estos momentos, pero también, tenemos una ventaja, de que estamos conectados, a través de la tecnología, más que nunca, y entonces, tenemos que también, aprovechar esta oportunidad, para poder dar a conocer, nuestra música, planes, me imagino, de que no sea, solo un single, sino que esto, se transforme también, en un disco, para cuando ya se pueda lanzar, y poder girar, me imagino, ganas de regresar, por ejemplo, a Chile, muchas, 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 o sea, muchas ganas, de volver a pisar escenarios, en Chile, el festival de Viña del Mar, que a mí, me ha dado, tanto, 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 de esa doble corona, del festival, el, 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 el estar ahí, bueno, es uno de mis sueños, más grandes, y espero que, que más adelante, se logre, y por eso, estamos volviendo a empezar, picando piedra, de nuevo, volviendo a conectar, conectar, con públicos nuevos, porque también, las generaciones, van cambiando, y las generaciones, van pidiendo, y exigiendo, cosas diferentes, entonces, uno como artista, también, tiene que irse reinventando, y tiene que ir, creciendo, también, como artista, y otras áreas, así es que estoy aquí, feliz de, de regresar, con las generaciones, que ya me conocían, pero también, tratando de conectar, con las nuevas generaciones. ¿Qué idea, me imagino, que quizás, ganas de colaborar, con algún otro artista, que tenga, también que ver, con la música urbana, hay algún plan, que se puede adelantar? Total, totalmente de acuerdo, fíjate que ahorita, es eso, ahorita son las colaboraciones, y se hace mucho más atractivo, mucho más ameno, mucho más divertido, colaborar, tengo ahorita, una canción, que estoy tratando, de cerrar una colaboración, con alguien, no puedo decir, todavía nombres, porque estamos viendo, opciones, pero, escribí una canción, escribí una canción, que se llama, como la marea, que está pensada, desde que se escribió, para que fuera cantada, por un hombre y una mujer, así es que estoy, estoy en eso, estoy en eso. Muy bien, ojalá que se dé, vamos a, yo quiero también, seguir abusando, de la confianza, y que nos tararéis, un poquito, de romper la noche, para ir terminando, con esta entrevista, y agradecerte, obviamente, de antemano, que te hayas dado, el tiempito, de conversar con nosotros, con todos los virginianos, que estamos aquí, atentos, a todo lo que está pasando, con la música, y que vibramos con ella. Gracias mi cielo, vamos a romper la noche, vamos a olvidar las penas, vamos a vaciar los vasos, porque llevamos ritmo en las venas, vamos a romper la noche, nos vamos hasta abajo, no importa si la gente se queja, sube DJ y rompe ese bajo. Estupendo, Patricia Manderola, hoy día, aquí estuvo conversando con nosotros, en Nación Virgin and Flag, te mandamos un besote, a la distancia, muchísimas gracias, ha sido un gusto, poder conversar contigo, y esperamos que cuando estés, por aquí, por estos lados, tengas, ojalá, la gentileza, de acercarte al tanguero, a nuestro estudio, y que podamos, y tocar en vivo, y en directo. Eso, eso, eso queda, queda ahí anotado, y seguramente se hará, y muchas gracias a ustedes, por este tiempo, gracias a su audiencia, la canción está en todas las plataformas digitales, en la de su elección, y el video, lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es Patricia Manderola TV, así como televisión, para que disfruten de un video muy especial también. Anotadísimo, te mandamos un beso, y muchísimas gracias. Chiquillos, ha llegado el momento, de dar el nombre del ganador o ganadora, y gracias a ustedes, por compartir con el hashtag, nación, virgin and plug, y así estar participando, atención, porque vamos a dar el nombre, en este momento, y la ganadora, porque es divertida esta semana, es Margarita Pézzavé, Villablanca, Galdés, eres tú, te llevas este plan, por un mes, de 25 gigabytes, con Virgin Mobile, disfrútalo, que disfrutes este plan, para que puedas navegar, y disfrutar también, estar conectada. Nosotros, hoy día, ya lo saben, hemos disfrutado, de un programa especial, junto a Patricia Manderola, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos, en un próximo capítulo, de Nación Virgin and Plug, besote, que vaya muy bien, y a cuidarse.